Llegó la hora de venir Y regresar a este lugar Todos los días brilla el sol Y todo es felicidad Para celebrar Para celebrar Fuera de aquí no existirán Tantas sonrisas para ti No pienses en lo que fue atrás Tu vida Recuerda que estarás aquí Para celebrar 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 Para celebrar